Como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doy por inaugurada la 12ª Conferencia Internacional de Educación Postsecundaria Superior e Investigación de la Internacional de la Educación. Nosotros sostenemos que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. La educación es un derecho humano fundamental, un bien público y una responsabilidad indelegable del Estado. La campaña, Go Public Fund Education, ofers an opportunity to join forces as a movement and rally support around our core values and aims and the public nature and mission of further and higher education. ¡Hola, pública! Doceava Conferencia Internacional de Educación Postsecundaria Educación Superior e Investigación de la IE Por la Pública